Música 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 No se ve bien, ¿eh? Son morenas ustedes, ¿no? Ya ves Ah, ya, ahí está mejor Sí, ahí está mejor Música De las caridades arenas de mi tierra Surge imponente Raza seguida Elegante y peligro Amado paso Es el orgullo De nuestro Perú Música El caballo cuyos cascos tintinean Mientras la brisa Besa sus crímenes Que se mecen al compás Que se mecen al compás de la hermosura Que se mecen al compás de la hermosura Desfravesco Despliegue al caminar Música De las caridades arenas de mi tierra Que se mecen al compás de la hermosura 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 De su raza Y su paso ya se ha hecho tradición Es tan suave al avanzar Y tan taruano al cabalgar Lleva el sello del señorío en el andar Corto y firme Su quizá Muy seguro Al guinar Es radiante Como el sol De mi Perú Es radiante Como el sol De mi Perú De mi Perú De mi Perú La belleza de su estampa Es por todos admirada Y su paso tan peruano Que demuestra galanura Es orgullo del Perú La belleza de su estampa La belleza de su estampa De las cálidas De las cálidas arenas de mi tierra Surge impolente Raza o señora De la belleza de su estampa De las cálidas arenas de su estampa De las cálidas arenas de su estampa De mi Perú El carácter De las cálidas arenas de su estampa De las cálidas arenas de su estampa De las cálidas arenas de su estampa